Perfecto, tienes tres obras en video, las tres, ¿verdad? Tengo obras en video, en la exposición, y una serie de dibujos. Entonces, una de las obras en video es una animación que yo hice a partir de dibujos hechos en Tintechina por mí misma. Esta obra se llama Objet, Hans Hopli, y es una serie de dibujos de objetos transfigurándose, mezclándose, con una serie de transparencias. Bueno, esa es una de las obras. Otra de las obras es otro video que yo realicé en la ciudad de Waterloo, en donde me encuentro ahorita, justamente estoy en la biblioteca pública de Waterloo, Quebec. Yo hice este video recorriendo las calles de Waterloo, estuve grabando imágenes de los callejones, algunos detalles arquitectónicos, que mezclé con sonido tomado al interior de los edificios. Es decir, que lo que aparece en el video son imágenes de los exteriores de la ciudad de Waterloo, y el sonido es la vida que se mueve, la vida que circula al interior de sus edificios. La tercera obra que presento es, en realidad, una serie de doce dibujos en Tintechina, y es la serie Soledades, y el nombre de esta serie de dibujos es Soledades, y es una serie que se centra sobre, precisamente, la pérdida de referencias, la soledad que puede vivir la gente que está en migración. En algún momento, lógicamente, todo esto te inspira porque es lo que se vive cuando se es un inmigrante, pero es que en algún momento de tu traspaso aquí, de llegar acá, y de tu experiencia como una nueva residente a Canadá, ¿has vivido esto que has plasmado en tus videos, o es solamente experiencias que tú has tomado de otras personas que tú ves, o ha llegado a ese punto en tu vida en que tú has sentido esta soledad, esta lejanía, esa añoranza de las cosas de tu país? Cuéntanos. Sí, sin duda creo que es una obra que parte mucho de la experiencia personal que he tenido en todo este proceso de cambiar de país, de venir aquí, y sí, bueno, creo que la soledad es algo que acompaña al migrante, y no soy una excepción, ¿no? Creo que hay momentos en que uno no se siente ya acompañado por todo lo que la acompañaba antes, ¿no? Es decir, la gente cercana, la gente que te está acompañando y sosteniendo y ayudando constantemente, como puede ser tu familia, tus amigos, la lengua, ¿no? La lengua creo que es cuando todavía no llegas a adquirir la nueva lengua por completo, o no puedes utilizarla como utilizas tu lengua natal, creo que hay mucha frustración ahí, y creo que es una manera de, es algo que te puede hacer sentir muy aislado, ¿no? Que no alcanzas a comunicar, porque no alcanzas a entender por completo, porque sabes que te falta información. Creo que cualquier persona que está aprendiendo una lengua y está inmerso en un país en el que se habla esta lengua primordialmente, ha llegado a sentir esta sensación de exclusión, ¿no? De exclusión en el sentido de que no puedes participar de la comunicación y de la comunión que están viviendo los que te rodean. Creo que son momentos difíciles, son momentos que se superan día con día, pero que son difíciles, yo creo, para cualquier persona que les diga, ¿no? ¿Qué representa para ti esta exposición de mi madre y de mi tierra? Bueno, yo creo que esta exposición ha buscado en el trabajo de los artistas es lo que tiene que ver con las raíces de cada uno, con justamente la idea de transplantación que está en el título, es decir, lo que cada uno trae, porta consigo, desde el lugar donde vienes, todo lo que, todo el bagaje que te acompaña, y que llegas a transplantar en una nueva sociedad. No, creo que el título de la exposición es muy elocuente, de mi madre y de mi tierra, fertilidad, transplantación y muerte en la creación de artistas inmigrantes de América Latina. La idea de fertilidad, bueno, por supuesto, para mí tiene que ver con la creación, con la idea de seguir dando lo que puedes dar en un nuevo país. Sí, esto para cualquier persona, sea cual sea su profesión. En nuestro caso, bueno, como artista, la creación es el corazón de nuestro trabajo y ya me atrevería a decir de nuestro camino. Y bueno, la idea de la muerte, creo que es un tema muy vinculado, creo yo, a la inmigración. Por varias razones, bueno, en un sentido social, creo que todos sabemos que hay personas para las que la inmigración es algo muy difícil y hay mucha gente que muere en este proceso, pero en este caso yo lo leo o yo lo... Creo que va más allá. La idea de la muerte tiene que ver también con todo lo que dejas de ser, con todo lo que dejas atrás, con todo lo que también estás dispuesto a perder y a dejar morir cuando vienes a otro lugar, ¿no? Y es para crear algo nuevo también, ¿no? O sea, después de la muerte viene una nueva vida también, ¿no? En esta exposición de Mamert y de Mater compartes con otros artistas, también latinoamericanos. ¿Sabes algo de ellos? ¿Los conoces? ¿Ya habías tenido algún contacto con estos artistas latinoamericanos? Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese también vincularse con ellos? Mira, yo conocía un poco la obra de Osvaldo, Osvaldo Ramírez Castillo. Él trabaja el dibujo, una obra sumamente interesante, creo que realmente hay que verla. Está presentando dibujos, no es excepción, es una obra que a mí siempre me gustó mucho, fuerte, que hace referencia, creo yo, a una realidad social de una manera muy fina, también muy personal. La obra de Elena Martín Franco, que yo estoy descubriendo actualmente, también muy interesante. Ella toca también muchas disciplinas, el video, el dibujo, el performance, es un trabajo interesante, que hace muchas preguntas, ¿no? Planta muchas cuestiones interesantes, también a nivel social. Y, bueno, el trabajo de Marisa Rosales Argonza, es un trabajo muy bello. Ella presenta dos series de fotografía, un trabajo muy cuidado, formalmente, conceptualmente, creo que hay que verlo, ¿no? También, está trabajando con iconos religiosos, hay algo de humor en su trabajo, una reflexión sobre el paisaje también. Bien. Y, bueno, yo realmente conocí, durante la inauguración, conocí personalmente a Marisa y a Elena, y fue un placer platicar con ellos. Es increíble cuando puedes relacionarte con aquellos que no solamente hacen arte, sino que también vienen, están en la misma condición que uno, ¿no? Inmigrante, desean expresar, desean transmitir eso que hay en su corazón, en sus sentimientos, sus emociones, y, lógicamente, darnos eso que llamamos arte, transmitirlo. Eso es algo maravilloso. Bueno, Estela, ¿de qué tiempo, o más bien, por cuánto tiempo estará la exposición allí en la Casa de la Cultura de Villers de Saint-Michel Parc, La Extensión? Va a estar hasta el 12 de octubre. Entonces, les invito a que vayan a verla. Creo que hay obra muy diferente toda la que se presenta y muy interesante. Creo que el trabajo curatorial que hizo Rafael Sotelichó es muy interesante. Tuvo, creo que, la visión para elegir una serie de obras que podían dialogar entre sí y que presentan una visión interesante y diversa sobre la animación. Bien. Aparte de la exposición, ¿dónde la gente también puede consultar sobre ti, ver tus obras, tener acceso a ellas, opinar? Bueno, en fin, ¿dónde también la gente puede encontrar información acerca de Estela López-Solís? Actualmente, mi trabajo en video está en el sitio de Vimeo. Vimeo es B-I-M-E-O, el sitio que difunde videos, en su mayoría videos artísticos. Pueden buscar mi nombre ahí y encontrarán algo de lo que he hecho. Perfecto, bien, pues, Estela, gracias una vez más por estar con nosotros en esta charla muy rica, muy enriquecedora para nosotros, para aprender de arte, para aprender de cultura y para transmitir eso que cada persona que llega aquí a Canadá tiene para transmitir desde cualquiera que sea su punto de vista, su vivencia, su experiencia en otro país, cómo se desarrolla, cómo surge, cómo puede, como se dice en francés, reducir, cómo puede pasar y llegar al punto donde quiere llegar, que no es nada fácil, pero que, bien es cierto, vale la pena intentar y seguir adelante en lo que nosotros queremos lograr y marcar un punto importante en una sociedad que no es la nuestra, que es extraña para nosotros, pero que podemos dar mucho a conocer acerca de nuestras raíces y de nuestra cultura en otro lugar. Bien, pues, Estela López-Solís, muchísimas gracias, éxitos, muchos éxitos, felicitaciones por tu participación, gracias por estar con nosotros, Estela, y bueno, estaremos viéndonos pronto, de seguro, visitando tu exposición. Muchas gracias.